En la Esquerra Unida no estamos de acuerdo con cómo se ha formado el orden del día de este pleno. Partido Socialista, es decir, no estamos de acuerdo con que nuestras mociones se consideren como ruego. El Partido Socialista, ICIS, desde hace tres años han venido votando en contra sistemáticamente de nuestras mociones con independencia de que el contenido estuviera más adecuado, más acertado o menos acertado. También es normal porque la política que desarrolla el PSOE y ICIS es prácticamente contraria de la que nosotros proponemos en consecuencias normales que voten en contra de nuestras mociones. Luego dieron un segundo paso adelante que fue el tema de convertir, de enmendar nuestras mociones hasta el punto de vista de que sean irreconocibles, es decir, transformarlas, darle la vuelta hasta tal punto que desde luego no podíamos dejarlas pasar y nos veíamos en algún momento y nos hemos dicho que ya las retiramos. Pero el tercer paso adelante es lo que ha sucedido y ya nos parece excesivo, es lo que ha pasado en la Comisión Informativa de la Presidencia el 21 de noviembre pasado. La falta de democracia de PSOE y ICIS es manifiesta, se están aprovechando lógicamente de los 13 concejales que tienen, la mayoría absoluta que tienen y en unos órganos que simplemente se supone que son informativos, pues todas las mociones que no les gustan, todas las mociones de la izquierda unida, se transforman en juegos para evitar ni que se voten ni que se debatan en el pleno. Nosotros vemos evidentemente que hay una arbitrariedad porque mociones con un contenido muy similar que son presentadas por el PSOE y ICIS, sí se aceptan como puntos de la orden del día. Nosotros estamos totalmente contra esa arbitrariedad, creemos que es un comportamiento totalmente antidemocrático, no comprendemos estas actitudes de tipo dictatorial y en consecuencia creemos que el equipo de gobierno que suele ICIS está gobernando de espaldas al pueblo y hoy además se da circunstancia de que hay convocada una manifestación para poner sobre la mesa el problema de la vivienda, un problema muy acuciante para muchísimos sanluqueños, para muchas familias sanluqueñas que no consiguen tener un techo sobre las cabezas de su familia. Y que la unidad de las instituciones para cambiar las cosas, está claro que aquí en San Luján no estamos logrando cambiar nada por el comportamiento antidemocrático de PSOE y ICIS, pero nuestra reclamación de pan, techo y trabajo, indudablemente tenemos que estar en las instituciones y también tenemos que estar en la calle. Así que sin más, nuestro grupo municipal deseando la bienvenida a la nueva concejal de Ciudadanos Independientes de San Luján, sin más, los participantes, los concejales, el grupo municipal de Izquierda Unida, abandonamos nuestros asientos en este pleno. Muchas gracias. Otra cuestión de orden, señor presidente. Bueno, vamos a entrar antes de comenzar el pleno, una cuestión de orden de los ronden días.